Expresando nuestra solidaridad a las familias de estos 21 mineros que lastimosamente perdieron la vida en este accidente. Sabemos que el esfuerzo fue máximo porque los mineros estaban a más de un kilómetro de profundidad. Con estas palabras la ministra Irene Vélez confirmó que la tragedia en el municipio de Zutatausa ascendió a 21 víctimas mortales. Desesperante, demasiada ansiedad, se siente uno impotente porque no puede hacer nada. Más de 150 socorristas trabajaron en el rescate de los cuerpos de los mineros. De 30, solamente nueve salieron con vida. Espera uno más humanidad de las empresas, más humanidad de la gente. No hay quien ponga la cara. Yo creo que ya se imaginarán, ¿no? Pues yo creo que las palabras sobran. La primera detonación ocurrió en la noche del martes 14 de marzo aquí en la mina Las Golondrinas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió su mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas. La minería del carbón cobra otras 21 vidas en Zutatausa. Cada vez es más imprescindible los planes de reconversión laboral y empresarial en las zonas de minería del carbón. Cada muerto laboral no solo es una falla empresarial, sino también social y gubernamental. Más de 2.000 familias viven de la minería en este municipio que hoy enluta a todo un país. Yair Díaz, Voz de América, Zutatausa Colombia.